hola muy buenas vamos a hacer este pequeño vídeo reaccionando a la entrevista que acaba de dar magnus karlsen a nuestros compañeros de oslo a la retransmisión que se hace desde orlo finalmente magnus ha concedido una entrevista y vamos a ver todos juntos lo que ha dicho yo he visto alguna parte pero rápidamente he dicho quiero verlo con todos a la vez así que ahí está el vídeo jaja se presentan primero le pregunta caja sobre el récord de puntos que acaba de hacer magnus karlsen en la fase regular y más contentos sobre él por la oposición que tenía también muy buena muy contento por haber hecho este resultado en un torneo del sistema liga la calidad de sus partidas que quizá no ha sido tan buena en las dos últimas pero bueno contento por supuesto con este pedazo de récord que ha hecho y ahora ya le pregunta sobre el tema no los tres puntos que le regala a niemán ojo se ríe desafortunadamente no puedo hablar nada particular sobre esto la gente puede llevar a sus propias conclusiones estoy muy impresionado por el juego de hans niemann y ahí ha dado el bombazo no hay el dado el bombazo porque ha dicho es un mentor entrenador podría decirse no lo ha dicho ni entrenador no el mentor maxi en darle que es un gran maestro muy conocido tiene muchos años yo recuerdo de hecho que hace muchísimos años era de los que estaba todo el día ahí en en icc no en una de las primeras plataformas de juego dice su mentor ha hecho un buen trabajo bueno pues a ver así de aquí creo que está envuelto por lo menos fue acusado y creo que baneado hace tiempo de chess.com por trampas no parece que esté halagando precisamente el trabajo de maxim de forma como podríamos hablar de otro entrenador como si hablara de ramés no está apuntando a que de alguna forma maxim quiere decir no con estas palabras como si ha hecho un buen trabajo que decir que niemann también ha hecho trampas no parece parece claro vamos a seguir a ver pero no no como digo me parece muy claro que no está apuntando a un gran trabajo como entrenador si no está apuntando a cosas feas y además bueno pues si maxim tal que haya sido baneado de tres puntocom creo que van por ahí los tiros no bueno de hecho no no tengo duda no sé si alguna de vosotros de alguna duda al respecto pero parece por lo menos que está apuntando ahí no bueno y ahí la pregunta a la cuello no quieres confirmar si estás diciendo algo de trampas de de hans que no va a comentar nada al respecto pregunta sobre estas dos semanas de tensión y de esto dice que nada que está viviendo su vida intentando haciéndolo bien bien y ahí hace una referencia a zagref 2019 zagre 2019 es un torneo que de partidas clásicas que lo con autoridad con mucha autoridad creo que fue cinco victorias y seis empates y justo bueno pues no sabía yo por qué sabía referida ahora no a la gente que me conoce desde zagre 2019 a que aquí está queriendo ahora de repente nombrar ese torneo que fue una gran victoria de magnus como tantas de hecho de aquella racha que ganaba absolutamente todo y justo ahora me han mandado cierta información de un tuit de jonathan tisdall lo que justo la gente preguntaría por qué está hablando ahora de zagre 2019 y tidal dice creo que se refiere a esas a esos problemas que tuvo con la federación noruega que en ese momento fue cuando se recibió una oferta sobre la sede de una casa de apuestas que ponían muchísimo dinero no si recordáis hasta más nos fundó hay un equipo intentó convencer a la gente y finalmente pues se rechazó en noruego en noruega debe ser debe relacionarse con eso porque no si no nadie nadie sabe a qué se está a qué se está refiriendo y bueno pues ahí hubo unas discusiones grandes en aquel en aquel momento así que bueno pues hacer referencia como a la gente que le conoce quizá ahí fue cuando hubo primeras discusiones y la apoya por por eso por eso supongo que tiene que ver por ahí y ahora la pregunta sobre su actuación tremenda actuación y cómo se centra a pesar de todo el ruido que hay y todos los problemas estoy feliz de jugar al ajedrez y le hace feliz jugar al ajedrez básicamente bueno dice que está muy bien hacer puntos en la fase regular pero que ahora en cuartos de final le toca le bonaron ya que lo anterior no importa vamos a ver si vuelven al tema y bueno mira ahora le pregunta aunque hay igual se ha quedado por un momento ahí diciendo bueno que quién es este maxim que más dicho no y su entrenador o quien viene ahí insistiendo muy bien en la entrevista no insistiendo a ver qué dice no va a decir más no se ríe si va a comentar más y que dice que espera decir más o del torneo o sea que para para el lunes todos todos listos y bueno que el mundo del ajedrez está todo el mundo hablando de las trampas y que sí un problema creo creo bueno dice que la gente responde las preguntas según sus propias experiencias sobre si es un problema masivo grave o no he dicho que es fácil hacer trampa así que en general que los tramposos en el futuro los cheaters los tramposos en el futuro que no debe ser tomada a la ligera que bueno dice que los tramposos en el futuro no deben ser tomados a la ligera ya sea en línea o en el tablero no bueno pues estoy totalmente de acuerdo por cierto con esa con esa frase y que unas trampas en bueno pues en un torneo online deben ser tomadas muy muy en cuenta no sé si apunta de esta forma que sus acusaciones sobre nieman van solo por tema online o no también ha apuntado ahí sobre su entrenador dice a ver si le tiene algo que decía a los jugadores jóvenes que hacen trampas de caso no sólo diría los jóvenes porque comprendo que es tentador pero que no lo recomendaría dice si los organizadores y la federación internacional está haciendo suficiente contra bueno para castigar y para evitar las trampas no responde básicamente probablemente voy a decir algo más después del torneo bueno pues dando dando largas ahora este momento bueno ya parece que le cambian de tema así que bueno básicamente da un nombre parece que más nos quiere entretener no y nos da pildoritas poco a poco apunta al mentor de de nieman como digo un gran maestro con una carrera bastante conocida habitual de internet y supongo que le señala porque está baneado en 6.com y supo que dice que de alguna forma ni man está siguiendo sus pasos entiendo que eso es lo que dice y luego pues que en unos días es cuando acabe este torneo es decir la semana que viene no lo ha dicho 100% seguro espero decir algo más pero creo que espero es que confirma que habrá una declaración más oficial de magnus kalsen no sé si será el lunes o en algunos días después no sé que la semana que viene podremos escuchar a magnus kalsen y esperemos que ahí de pruebas más concretas aquí como digo pues apunta al mentor de de nieman como posible investigador de las trampas bueno pues un nuevo capítulo por lo menos magnus se ha referido a este tema algo es algo no acaba de aclarar todo pero sí que nos da esperanza de que la semana que viene sepamos más y pues el drama el debate continuará pero por lo menos espero que con las cartas encima de la mesa las opiniones de unos y otros encima de la mesa y por lo menos podremos dar opiniones y emitir lo que nosotros pensemos con con algo más de información sin más os espero ver en próximas retransmisiones entre 24 recordar darle ahí al botoncillo para suscribiros esos like y por supuesto pasarlos entre 24 para hacer los premios no cualquier una de las plataformas de play magus especial de sabor un saludo hasta otra